comunicadas. No cambió nuestra postura de lo que pensamos y creemos que eso que se había aprobado estaba bien y nos gustaría insistir en todo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos 37, no tenemos todos los votos para poder insistir, así que insistiremos en lo que finalmente haya acuerdo con los demás bloques, pero la verdad es que es clave poder hacer la parte del paquete fiscal, que es fundamental, poder restituir el impuesto a las ganancias, poder sacarlo de bienes personales para que tenga, empezar a normalizar el sistema tributario argentino. Tenemos un sistema tributario absolutamente alterado, donde tenemos un montón de impuestos malos, como por ejemplo el impuesto al cheque o el impuesto país, que hace que el país no pueda crecer, que no pueda desarrollarse y tenemos que empezar a cobrar los que cobran en todas partes del mundo. O sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se cobra en todas partes del mundo, que está bien. Que en Argentina lo habíamos hecho también de una manera que estaba con la inflación... Está bien en un mundo en el cual la economía funciona, el dinero alcanza, y en este país en donde no hay plata, es complicado. Exactamente, si yo escuchaba que decían, bueno, mira, el salario no es ganancia, y entiendo eso, el tema es que por algún lado, o sea, sacarlo el impuesto que funciona en todas partes del mundo, que es el que deberíamos tener hasta que vayamos a un sistema normal, porque para ir a un sistema normal tendríamos que justamente tener esos impuestos. ¿Qué proponen algunos, los de muchas provincias? Decían, bueno, no, que se coparticipe el impuesto al cheque, eso es lo peor que podés hacer. O sea, es como que de alguna manera normalizar la cosa es fundamental. Y hay unos diputados que dicen, no, porque mi ley lo voto en contra. ¿Qué hay que decirlo? Es verdad, mi ley el año pasado fue uno de los encargados de sacarlo. Bueno, a buena hora que se haya arrepentido, pero yo creo que tenemos que conservar la consistencia y la coherencia. ¿Llegan a promulgarlo para que impacte en el aguinaldo? A ver, no sé cuando, viste que todo va a cambiar. El aguinaldo es a fin de mes, ahora. No, no. No llega. Me parece que no, pero... No se llega, es decir, no impacta en el aguinaldo. ¿Y cómo tienen pensado avanzar con la reglamentación de ese tributo? ¿Se llegó a hablar en las discusiones en comisión? Bueno, es que... Porque es un impuesto anual. Bueno, además, eso también va después a venir seguramente también en presupuesto. Después está la reglamentación que la hace parte del... Sí, el Ejecutivo, exactamente. Así que, bueno, esos ya son problemas que nos exceden, ya bastante tenemos en diputados. Sí, de acuerdo. Pero el punto que me parece importante acá es el siguiente. A ver, nosotros tenemos que ir hacia la normalización económica de la Argentina. Bajar la inflación es un paso. Seguimos con la parte del sistema tributario que tenemos que empezar a bajar impuestos porque, como decís vos, o sea, sí, si tenés millones de impuestos, este... Claro, todos se quejan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Argentina tenemos muy poca gente que paga impuestos, pero los que pagan, pagan muchos. Entonces tenés también una serie de privilegios que hay que revisar. O mantienen a muchos. O sea, bueno, por eso tenés... Y no digo por la gente que es muy humilde, que tiene problemas, digo por los otros, que ya sabemos. No, pero por ejemplo, de nuevo, aerolíneas argentinas, viajes a Nueva York, ¿por qué? O sea, decís con el justificativo, como mismo había escuchado el del correo, que dice, no, porque si no dejas desconectado, si no, no llega... No, a ver, ¿cómo dejas desconectado? O sea, si ese es tu problema, bueno, fíjate cómo hacer algo específico para esa localidad, pero no puede ser que con esa excusa tengamos a pobres de la Argentina, donde tenés seis de cada seis chicos pobres pagando una empresa deficitaria. Y diputada, a ver, mañana entonces, a ver, es el... Saldría, todos creemos esto, el dictamen, ¿y se vota cuando el jueves, directamente, o se puede posponer? Porque... Bueno, lo ideal sería, para mí, cuanto antes, es ideal, porque ya tenemos que empezar a discutir... Pero la intención es el jueves, votarlo. La intención es el jueves, la intención es que mañana, justamente, tengamos los dictámenes en las comisiones pertinentes de la parte fiscal y de la parte de la ley base, y la intención sí, sería sancionar lo antes posible, para ya dar vuelta a la página, ¿sí? Y decir, bueno, o sea, esto ya está, que es algo bastante básico, tampoco es nada muy sofisticado, o sea, no es que es una... Tenemos que hacerlo y avanzar. Sí, pero es lo que recalga del gobierno. A ver, necesitamos la ley base, necesitamos... Bueno, me imagino, supongamos que votan el jueves, viernes, señor gobierno, señor Miley, acá está, ley base, bueno, arranquemos, ¿no? De alguna manera. Viste cuando pasa que uno dice, el día después, el día después de mañana, el día después, ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa el día después de la sanción de la ley base con la Argentina? Bueno... ¿Se arregla la economía o no? No, no, no. Esa es la pregunta, ¿no? No existen soluciones mágicas, eso está bueno entenderlo, esto es apenas un granito de normalización. A ver, después de eso tenemos que empezar a trabajar, y ahí sí también al gobierno hay que decirle, bueno, hay que gestionar también, ¿sí? Entonces tienes que hacer los cambios que hacen falta, porque tiene un ministerio de seguridad donde está Patricia Bullrich, que es excelente, la parte económica la están viendo más o menos bien, pero después hay déficit de gestión. Entonces es importante que se ponga la pila también en hacer lo que ellos tienen que hacer. Después también vas a tener del otro lado esto que vos decís, bueno, una vez que está la ley, muchos dicen, ah, ya está, le dimos todo al gobierno, con esto ya está. Pará, porque después también lo que vos ves es un congreso que está empezando a operar para tirar todo el tiempo cosas en contra. Entonces lo que vas a encontrar es gente que va a estar operando activamente para que este gobierno le vaya a morir. ¿Por ejemplo? Bueno, digamos, lo vimos hace poco en la votación de jubilaciones, que ya están los cálculos, se estaba viendo hoy justamente gráficos de estas incorporaciones que hacen de lo del RIPTE, que es una cosa de salarios, una actualización por salarios, que va a terminar siendo explosiva. O sea, eso es cuando decimos que están comprometiendo, no solo el equilibrio fiscal de ahora, porque la oficina de presupuesto te hace cálculos estáticos, te dicen, bueno, esto hoy cuesta tanto, pero el problema que vos tenés que ver es la película. Entonces se aprueban cosas que son complicadas, que pueden generar, puede ser explosivo fiscalmente, y están en ese modo de asociarse Unión por la Patria con personas que muchas veces funcionan, no sé, son funcionales, que a veces, ya lo hemos visto, o sea, hay gente que eventualmente se van juntando y son funcionales para leyes que pueden poner balos en la rueda. De todas maneras, ustedes también tienen su tema con Bullrich adentro del gobierno y también esas divisiones, digo. ¿De qué lado queda? ¿Cómo queda el PRO en ese aspecto? Nosotros no tenemos, no, a ver, nosotros no tenemos ningún problema, o sea... Usted está más cerca de la RETA, más cerca de Bullrich, ¿dónde lo ubica? De la RETA, yo estaba con Macri. No, la pregunta es, ¿estás más cerca de Macri o de Bullrich? A ver, nosotros somos el PRO, nosotros estamos cerca del cambio, y el cambio es el cambio real y es el que sucede, y nosotros en las cosas que son para cambiar vamos a estar siempre apoyando, en eso no tenemos problema. Ahora, el problema no tenemos cuando vemos que en la gestión, como te estaba diciendo, tenés gestiones que funcionan y gestiones que funcionan más o menos y que no ves cambios. Entonces decís, bueno, mirá, yo te doy herramientas, pero las que vos tenés, en donde vos tenés posibilidad de actuar vos, hacelo, mostrame. Macri, ¿qué les dice? ¿Qué les pide a ustedes? ¿Macri Jorge o Macri Mauricio? No, no, Macri Mauricio. Porque recién dio la sensación de que habló de Jorge Macri. No, no, de Macri, no, vos me dijiste la reta y yo digo no sé. No, bueno, pues yo te dije la reta. No, de Macri y de... ¿Y con Jorge Macri cómo se llevan? Perfecto, no, pero además es que, bueno, digamos... Ahora la pregunta es... Y con... No, Mauricio es una persona que lo que dice es, a ver, nosotros luchamos por esto en algún punto, ¿no? Fuimos los que trajimos la idea del cambio, fuimos los que tratamos de hacer un montón de cosas. Lo del déficit cero, digamos, lo pusimos nosotros, la CUNSA, en el día que se va, en su informe de gestión de economía, lo pone. Bueno, ¿qué hicimos? Y nos parece que estos son los lineamientos que deberían seguirse para adelante. Pero no crees, y perdón que sea reiterativo con esto, 4 de julio es la fecha clave a lo que estaban mencionando recién, ¿no? Es cuando se vota la asamblea del partido, había un acuerdo entre Macri, Mauricio y Patricia Bullrich de que ella lo presida. Ese acuerdo se tiró, Macri no quiere que presida Bullrich esa asamblea y tiene los votos suficientes para evitarlo. Eso va hacia una fractura total de lo que venía haciendo el PRO ahora. ¿Cómo ves que va a quedar el partido y en qué lado te ves vos? A ver, el partido está más junto que nunca. Asume Mauricio Macri, va a ser presidente del PRO. Está clarísimo cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra identidad, qué es lo que queremos hacer. O sea, me parece que no hay discusión. O sea, Patricia está dentro del gobierno y está perfecto que ella esté ahí porque imagínate si no estuviera ella ahí, ¿no? O sea, lo que se perdería el gobierno de alguien que tiene la experiencia, que tiene la capacidad de gestión y que tiene además el coraje de hacer las cosas que hay que hacer en un lugar clave. Y nosotros estamos, el PRO está, el del PRO, haciendo lo que también tiene que hacer, que es, por ejemplo, en este momento acompañar la ley base sin mezquindades porque viste que todo viene y hace sus discursitos y qué sé yo. Nosotros acompañamos porque entendemos qué es lo que hay que hacer con responsabilidad, pero también diciendo, miren, las cosas hay que hacerlas, hay que aprovechar esta ventana oportunidad que es única. Porque si nosotros hubiéramos tenido el respaldo que tiene este gobierno para hacer los cambios, no nos paraba nadie. Es decir que ustedes en el PRO no tienen una crisis interna, una crisis de identidad. Pero ¿cómo? ¿Crisis tienen? Digamos, todo el resto de los partidos tienen crisis. Ustedes no, por eso pregunto. No, a ver, yo no vivo ninguna crisis. Leo muchas veces esos portales a veces que dicen la crisis, furia, que eso me parece que son todos titulares. Está bien, pero el progresismo se les fue junto por el cambio. Y si es junto por el cambio no existe más. Bueno, pero eso es junto por el cambio, me está diciendo el PRO. Está bien, pero quiero decir... Mirá, vos fijate cómo vota el PRO en diputados. Sí. Ordenadamente, todos juntitos, o sea, ahí orden absoluto. Después tenés otros bloques que tienen presidentes que votan una cosa, que hacen otra cosa. Digo, bueno... Radicalismo, por ejemplo. No sé, bueno, por ejemplo, parece que nosotros justamente somos ordenados, consistentes, coherentes, responsables, ganancias, dijimos, lo votamos nosotros en contra cuando estábamos en las elecciones, a costa de perder probablemente las elecciones también, pero porque entendíamos que esto no es normal. Y bueno, y ahora seguimos con la consistencia, ¿no? Como, ah, señorita, el presidente no lo votó, entonces yo no lo voto, ¿no? A la diputada, a ver, ¿ven una crisis en el kirchnerismo? A ver, lo que está pasando es que de alguna manera Milley rompió un montón de cosas y entonces, lógicamente, todo el mundo se está reacomodando. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, era impensado hasta el año pasado decir que Milley iba a ser presidente si estaba solo. Bueno, y fue presidente. Sí. Entonces, en ese contexto están pasando un montón de cosas donde los partidos también tienen que replantearse, que representan, que son, eso me parece que está pasando en todo el ámbito político. ¿Tienen temor por la capital federal? No, para nada. Para nada, digo, todo este cabildeo de partidos políticos, la libertad avanza que puede llegar a avanzar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el lugar del PRO, ¿no? Es el bastión fundamental del PRO. No veo eso. Yo lo que creo también es que el otro problema de Argentina es que estamos siempre en elecciones permanentes, ¿no? Entonces parece que todo el tiempo... Sí, está a dos años. Sí, entonces de todo el tiempo están las elecciones. Eso te lleva a, como también a veces un exceso de populismo, pero no importa. A ver, la gestión de la ciudad está impecable, digamos, me parece que eso no hay dudas. Yo te lo pregunto porque Lustó responde al radicalismo y se ha opuesto a todo. Guadalupe Taliaferri respondía a la RETA en su momento. Yo no sé si responde a Jorge Macri. Por eso te lo pregunto. Digo, ustedes, los dos representantes que tienen de la ciudad en el Senado... Se votó en 2019. ¿Me entendés? Vienen, claro. Bueno, pasa que Jorge Macri no era... ¿Cómo le das continuidad a eso? Jorge Macri era jefe de gobierno, claro. O sea, bueno... No, está bien, pero digo, son los dos representantes, digo... Está bien, bueno, es el representante de la CABA, del PRO y de Jorge Macri. Digo, me parece que la gestión de Jorge Macri es independiente de por ahí lo que puede pasar con dos senadores. O sea, nada. Incluso, además, muy responsablemente también, nosotros no es que estamos diciendo, condicionando tampoco nuestro voto a que le vuelva la coparticipación a la capital federal, que por ahí debe casi ser lo que deberíamos. Claro, por supuesto. Y qué puede... vuelvo a la ley bases y al día siguiente. ¿Qué esperan ustedes de este gobierno? Yo espero que... Como PRO, como aliados, de alguna manera, pero que, me imagino, lo deben estar viendo también a la distancia en algunas cuestiones. A ver, yo espero que hagan las cosas que pueden hacer. Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer que son gestión. ¿No? Digo, desde la parte de obra pública, de vialidad, un montón de cosas que eso, viste... ¿En obra pública? Dijeron que van a... Bueno, también. Dijeron, no hay plata, no se cierra todo. Ahora están delegando a las provincias. Ya pasaron 865 horas y vas a ver que parte de la negociación para sacar la ley base es que distintos proyectos con fondos nacionales e internacionales que tenían más de un 80% de avance van a terminarse. Claro, bueno. Argentina está con los debates, por ejemplo, en inflación, es un debate del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, digo, estamos siempre en debates del pasado, resolviendo problemas del pasado. Infraestructura es un tema que lo tenés que resolver. Entonces, vos querés ser un país normal, de nuevo, estamos en la normalidad, no estamos en la cosa excepcional. No estamos hablando ni de inteligencia artificial ni nada exótico. Te digo, cosas básicas de infraestructura. Incluso para la parte de inteligencia artificial que ahora lo quiere posicionar como a lo que va, necesita infraestructura. Entonces, se va a tener que poner a trabajar. ¿Quiere cerrar empresas? ¿No le da? Bueno, empezar a gestionar bien, bajar el déficit. Hacé las cosas que podés hacer. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que va a venir como un poco nuestras expectativas. Y cuando, vos decías, hay empresas que funcionan mal, no las podés cerrar, no las podés privatizar, perfecto, hacélas eficientes. Y cuando empiecen a quemar las papas, ¿cómo ves que va a reaccionar no solamente la sociedad, sino la política? No te digo el bloque del PRO, sino tus compañeros en otros bloques. A quemar las papas en ese sentido, o sea... Te voy a dar un ejemplo. Si cerramos Telam, ¿no? Y por 70, 80 militantes que se esconden como periodistas, pero que son militantes, hay, no sé, 300 más que van a tener que pagar los platos rotos. Van a ser una minoría muy ruidosa, esos 70, 80... Es que eso, ahí es donde digo que es la ventana de oportunidad. Eso es donde digo que está la ventana de oportunidad. Que hoy la gente, y me parece que ya no hay tanto lugar para, como se dice ahora, que te corran, digamos, tres... Que corran el arco. No, que te corran, digamos, sí, tres personas te dicen no porque esto... Bueno, pará, no, esto ya lo vivimos, ya pasó, otra vez no, la gente se dio cuenta, esto no funciona más. Entonces, cuando tenés la habilitación justamente para hacer las reformas y no las haces porque llegaste y estás un poco solo porque no tenías equipos, porque no tenías... Bueno, entonces, para mí es ese punto. Mirá, nosotros en la campaña decíamos que nosotros teníamos los equipos, la gente, que teníamos la experiencia, que teníamos la parte, digamos, que la gobernabilidad, porque íbamos a tener gobernadores y más gente en diputado, y las ideas. Bueno, la gente dijo, y me parece que las ideas tan claras no las tenían y creo que no nos votaron porque veían un poco de cosa disfuncional ahí, que ahora se está un poco viendo en las votaciones en diputados, etcétera. Mi ley lo que tenía eran las ideas claras. Bueno, no tiene debilidad parlamentaria, eso está claro, en eso estamos tratando de colaborar, y en la parte de la gestión no tiene los equipos, entonces tiene que ponerle... A eso le tiene que poner más fuerza. En principio dijo lo que iba a pasar o lo que iba a ocurrir o lo que iba a hacer. Hoy me decían, me contaba justamente, Fernández Molero va a venir al programa. ¡Oh, tiene un carácter! ¿Quién te dijo? No, no puedo decirlo. Tiene un carácter en la cámara, es tremendo. ¿Hay que tener carácteres o no? No, no, no. Muchas gracias, Molero, estuve esperando bastante, gracias. No, no, gracias.